Música Sabes que todo lo aprendí de ti O en mi mano, te lo bendí de ti La perdición, las ganas de mí Por ese mi fe yo te lo debo a ti Que no me enseñaste a sobrevivir Ya no es fácil, no se lo voy a hacer Son tantas ganas de volverte a ver Me faltaba y me volviendo a crecer Y ese dolor, ese espacio que deja a mí me llamo Joder Como escapar del frío Por lo que hago, y no lo he visto Por lo de recuerdo Y tan camino lleno de vacío Me llevo a mi ser Por lo de recuerdo Y tan camino lleno de vacío Y tan camino lleno de vacío Por eso Vamos, vamos, vamos Y tan camino lleno de vacío Me cinta a la cara Porque dentro de menos No me quiero Vete Sigo bailando en mi oscuridad Sigo bailando en mi oscuridad Llegándome en mi oscuridad Con un susurro que se vuelve Con tu cuerpo y tu olor Los vuelvo a revivir Se ha convertido en una enfermedad Y a la vez, a la fila, a la vez, con tantas ganas de volver al cielo, me falta y me voy a soquecer, y es el honor, es el espacio que tenga mi bella, no, 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 no. Y a la vez, a la fila, 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 a la fil Como escapar de tu vida, de tu forma de amar Olvidar los momentos, hurlar el recuerdo Pintar tu camino, llenar el vacío Que te malviste Como aportar la distancia que te malviste Pantar tu mano, estás en el directo De tu piel acabada, que te acción de bello Yo te quiero, ven, como escapar de tu vida No me quiero, ven, como escapar de tu vida No me quiero, ven, como escapar de tu vida No me quiero, ven, como escapar de tu vida No me quiero, ven, como escapar de tu vida No me quiero, ven, como escapar de tu vida